No queremos ser pesados, pero hoy tenemos que volver a la idea de que el IBEX 35 está aburrido, sigue en ese movimiento lateral, sigue moviéndose entre los 9.900 y 10.500 y continúa sin definirse. Se lo contábamos esta mañana y se lo venimos contando a lo largo de las últimas semanas, mientras BBVA no supere los 9.33 y todavía está lejos, está en niveles de 9.10 euros, no veremos una tendencia alcista en el IBEX a corto plazo. En cuanto a nuestro selectivo, está entre los más fuertes de Europa junto al CAC y al índice italiano y el más débil claramente es el DAX, aunque hace bastante tiempo que los movimientos en el índice que representa la locomotora europea no tienen el mismo impacto en las bolsas del viejo continente que tenían antes. Respecto a esta debilidad del DAX, hemos hablado hoy con José Luis Cava en Bolsamanía y también hemos hablado del IBEX, dice que a corto está muy pendiente de que no pierda el soporte de los 10.050 puntos porque si ocurre, ha señalado, veremos un tortazo en nuestro selectivo. También está muy pendiente del soporte de los 1.865 puntos en el Standard & Poor's. Reconoce Cava esa lateralidad en Europa y habla de mercados alcistas en Estados Unidos pero sobrecomprados. Dice que hay un exceso de optimismo en Wall Street y que ese exceso de optimismo suele ser la antesala de caídas bruscas. Desde el punto de vista empresarial, hoy tenemos que hablar del buen comportamiento en Popular y Sacir y del mal comportamiento de Arcelor en una jornada en la que ha celebrado Día del Inversor. Y para la sesión de mañana martes vamos a estar pendientes, aunque últimamente no suelen tener mucho impacto, de la subasta de letras a 6 y 12 meses que celebra el Tesoro, en la que espera colocar entre 3.500 y 4.500 millones de euros.